Alquímicos, bienvenidos a Reconectando Conciencias con Estefania Girón. ¿Quieres saber qué viene para ti en el mes de julio? Tenemos un semestre bastante fuerte. Quiero que te abroches bien al cinturón porque se viene una energía bastante poderosa. Este 2023 han sucedido cosas energéticas que no esperábamos y ahora se va a acelerar. Escuchaste bien, se van a acelerar las cosas. Si pediste, hiciste la tarea correctamente, las cosas van a funcionar para ti. Si no hiciste la tarea, los ángeles y la energía te van a empujar a acelerar eso que dejaste pendiente, postergaste y procrastinaste. ¿Están listos? ¿Listas? ¡Comenzamos! Aries, ¿qué tienen los ángeles y las runas para ti para este mes de julio? Bueno, querido Aries. Mira nada más. Seis emociones con un haz de abundancia. Para todos los Aries, es momento de dejar de recordar el pasado. De que dejes en el pasado, dejes. En el mes de junio, dejes lo que ya pasó y empieces un julio renovado. Te dicen los ángeles, este querubín te trae noticias maravillosas. Ya que va a llegar a ti recursos como caídos del cielo. Tú lo pediste y los ángeles te están cumpliendo. Habla mucho para los Aries trabajar el perdón, sobre todo con mamá. Tu energía femenina te está llevando a que vayas un poco más de tri. Para todas las mujeres, Aries están pidiéndole los ángeles. Y las runas, sobre todo, te sale la carta del perdón y la runa del perdón. Es importante que tú limpies tu linaje femenino para que puedas liberar y generar abundancia. Los ángeles te hablan de mucha creatividad y abundancia, siempre y cuando quieras perdonar la red que hiciste como madre, como mujeres. Todas las mujeres, Aries, que están a tu alrededor. Tienes que hacer un proceso de sanación para que puedas generar todo lo que te mereces en este mes de julio. Vámonos con los turitos, Tauro. ¿Qué tienen los ángeles y las runas para este mes? Venga. Hay temas de juicio, Tauro. Hay temas de estar peleando pensiones y matrimonio. Hay un juicio pendiente. Y las runas te están diciendo, ten calma, abre tu corazón. Este juicio estuvo bastante retrasado. Te lo retrasaron, pero llega una energía en julio que te hace avanzar. Sí, porque sí. Es un tema de dinero lo que estás ahí negociando. Pide y se te dará, te dicen los ángeles. Se van a satisfacer tus necesidades. Dios y los ángeles te están diciendo que esa ayuda que pediste tanto en liberación económica sea recibida. Y sea recibida desde el amor. Con mucha fuerza has pasado todo este periodo, mi querido Tauro. Te has callado tantas cosas que los ángeles dicen, ya es momento que esto se resuelva. Es momento de que recibas las cosas. Es momento de que se libere eso que tanto te atrasó en tu vida. Hubo una traición bastante fuerte en esta situación, pero te lleva a la aceptación. En las runas están hablando de, es una pelea de mucho tiempo, pero cesa este mes de julio. Deja atrás ya del semestre todo lo que pasó. Renuévate y no lleves energía de enojo y ego en tu corazón para que tú puedas generar. Venga Tauro, vamos a perdonar. Géminis, que tiene los ángeles las runas para este mes de julio. Mis queridos Géminis, a fluir. Te están diciendo, eres sumamente carismático Géminis. Eres el ajonjolín que todas las fiestas quieren tener, pero tienes que aprender a fluir, no solamente con lo que te sientes bien, también a fluir con lo que tu energía está diciendo. Por aquí sí es, por aquí no es. Abrirte al amor, te dicen los ángeles, para que tú puedas generar. Tienes que cuidar tu estómago. Sale aquí para los Géminis. Cuidar tu estómago, cuidar la energía que estás consumiendo. No solamente en alimentos, sino qué estás leyendo, qué estás viendo en el televisor, qué estás consumiendo en redes sociales, aguas con lo que estás consumiendo. En cuestión de dinero, Géminis, seis de abundancia para ti. Abre bien los brazos Géminis. O esos gemelos, bien los brazos, porque ustedes no tienen dos. Tienen cuatro manos para poder recibir y eso les da mucha oportunidad. Los ángeles dicen que en este mes de julio van a haber obsequios que estuviste esperando por mucho tiempo. Estuviste pidiendo al universo que se diera y en este mes se va a dar. Da los pasos que tengas que dar, sin miedo o con miedo. Usted lo hace. Tú puedes, te dicen los ángeles. De repente dudas, Géminis. De repente esa dualidad que tienes, te hace decir si voy, no voy, si lo hago, no lo hago. Usted vaya con miedo y sin miedo, relajado, porque lo que te propones se te va a dar. Te lo garantizo. ¡Cáncer! ¿Qué tienen los cancerianos que cumplen años, que están en su momento ahorita los cáncer? Así que felicidades por adelantado y vamos a ver qué tienen las runas. Sí, los ángeles para ti. Mis queridos cáncer, siete de emoción, por supuesto. Siete de intención. Los ángeles no se equivoca con un guardián de intención. ¿Qué significa esto? Que tienes un protector cáncer. Tienes un protector que te va a llevar a otro nivel. Todo ese miedo que ese cangrejito de repente en lugar de avanzar se va para atrás. Todo ese miedo se va a quitar en este mes. Es tu muerte, renacimiento. Vas a renacer. Elige como quieres renacer. Los ángeles dicen, en cuestión del dinero, ten el valor de pedir ayuda. No pasa nada si te ayudan. Cáncer. En cuestión de dinero te dicen, recibir no te conlleva ningún riesgo. Vas a recibir como regalo de Dios para tu libertad financiera, pero sobre todo para que tú puedas estudiar y generar ciertas cosas. Vas a recibir esa ayuda. Hay un problema que te viene en la cabeza todo el tiempo. Estás ensimismado, ensimismada en ese problema y los ángeles están diciendo, ese problema está resuelto. Hay la autoridad y esto es la justicia divina. La justicia divina cáncer, escúchame bien, se te presenta en el mes de julio por derecho de conciencia. Vas a manifestar un sueño que traías entre manos, no desde hace mucho tiempo, desde vidas pasadas que generaste y perdiste de niño. Pero ahora te lo recuerdan y te dicen, este es tu momento de brillar. Felicidades. Leóncitos que tienen los ángeles y las runas para este mes de julio. Vamos a ver a esos leones de frente, siempre pendientes de lo que quieren, con retos. Se les viene julio con retos y con mucha aceptación. Aceptación de que empiezas a amarte más. Los leones siempre están a la expectativa, cuidando. Ahora es momento que te cuiden. Es un mes que vas a empezar a trabajar mucho contigo, con tu amor propio. Te están hablando de un amor propio. Págate primero a ti, te dicen los ángeles. Conviértete en tu obligación financiera más importante. Reserva ingresos para ti. Y reserva ingresos y energía para cuando los solicite tu propio ser, tu propio yo. Dicen los ángeles, deja de estar para las demás personas que solo te manipulan y juegan con tu energía. Libérate de esas personas y de esos condicionamientos. No eres tú. No son las personas. Tienes que poner un alto a las cosas como van diciendo, como van saliendo. Tienes que poner un hasta aquí, hasta tu energía. Te dice un mensajero de abundancia. Estupendas noticias relacionadas con tu carrera, con tu empleo, con una promoción que estás pidiendo. Aceptación excelente para ti en cuestión de te van a recibir ese currículum, te van a recibir en ese trabajo. Así que no pares de tocar puertas porque se te va a dar. Virgo, ¿qué tienen los ángeles y las runas para este mes de julio? ¡Vamos, Virgo! Decisiones claras. A ver, tú tienes un animal de poder que es un caballo. Tú vas a reaccionar como un caballo fuerte con las patas firmes. Y este mes ese animal de poder te va a dar empoderamiento. Tus ángeles saben que enfrentas problemas, que vas a poder, seguro que vas a poder dejar de preocuparte. Te vas a ocupar tu propia energía. Mira cómo las runas se alinean. Dice tu propia energía. A ver, tienes que sentir más. No razones tanto con la cabecita. Yo sé que los Virgo de repente desconectan cabecita con corazón. Pero esa dualidad que haces, te hace separarte, separarte de tus ángeles. Los ángeles te dicen, deja el sentido oculto. Deja esa tristeza que vienes arrastrando de tiempo. Déjala ya en ese semestre que se quedó ahí. Y empieza ese julio con una energía positiva y de renovación. Haz una pregunta, Virgo. En este momento viene a tu cabecita una pregunta. Y esa pregunta, la respuesta es un no. De la confianza de que ese no es rotundo por parte de tus ángeles, porque ese no te va a llevar a una felicidad. Ese no te va a llevar a una felicidad. Los ángeles quieren que tengas más confianza en ti. Y que si tú dices algo, te sostengas en ese algo. Que confíes en ese sexto sentido, en esa energía que te lleva a otro nivel. Con un 8 de acción te están diciendo que están sucediendo tantas cosas. Que de repente te sientes abrumado, abrumada con tanta... Tranquiliza, calma la rueda. Todo va a salir bien. Si tú sabes poner límites, llegará tu felicidad. Libra, ¿qué tienen los ángeles? Y las runas para ti en este séptimo mes. Libra, Julio te dice, misión cumplida. Carta número 7. En este año, en el mes 7, vas a cumplir esa misión. Ese equilibrio que todos los Libras buscan, la vas a cumplir. A pesar de toda la envidia que te ha rodeado, a pesar de todos los enojos y esa energía negativa por parte de Libras Mujeres, se han rodeado de mucha energía negativa, llega el amor propio hacia ustedes y les dicen los ángeles. Vas a tener una tranquilidad. Enhorabuena porque te desconectas de toda esa energía negativa de ese semestre que ya pasó y empiezas a cocrear tiempo y calma para ti. A pesar de todo lo que, a pesar y el tiempo que te ha llevado poder quitar esa energía de ti, dice los ángeles, ha valido la pena. Así que empezar a relajarse. Son dos cartas de los cuatro diferentes oráculos. Son dos cartas que te dicen, Libra, relájate. Por favor, a pesar de lo que ha pasado, relájate. Relájate porque de nada sirve tu enojo, de nada sirve tu ansiedad y lo único que estás haciendo es alterando tu sistema. Relájate y descansa un poco más. Libra, tienes que dormir un poco más si quieres que las cosas se den este mes de julio. Escorpio, ¿qué tienen los ángeles para ti en este mes de julio? Bueno, mis queridos, escorpio, las runas son contundentes. Han habido muchas resistencias. Has estado peleando. Es como buen escorpión. Has estado peleando. Y los ángeles dicen, desapegate ya de esa pelea. Mira, prefiere tu paz que tener la razón, escorpio. Se te van a abrir oportunidades. Estás gastando demasiada energía en esa persona con la que estás. Golpeteándote. Es como si estuvieras hablando con la pared. Ni va a razonar, ni te va a dar la razón, ¿ok? Y tú tampoco no vas a recibir ese reconocimiento. Lo que sí vas a recibir es la oportunidad de liberarte de esa energía para que puedas generar porque estás protegido. Tal vez quisieras el reconocimiento de esa persona, pero esa persona aún tiene mucho que reflexionar para que pueda hacerlo y poder darte ese amor. Hay cosas que vas a decidir en este mes de julio. Así que, escorpio, fíjate bien porque me lleva mucho a tu cabeza. Lo que vayas a firmar, léelo tres veces, cuatro veces. No firmes, escorpio, hasta que no estés seguro de lo que estás firmando. En nivel financiero, evita distracciones. Otra vez, hasta que no estés seguro, usted no firma. Tu propósito vital y las propiedades que están pidiendo tu energía es total atención en lo que estás haciendo y total responsabilidad en lo que va a pasar. Así que, todo lo que vaya a usted a firmar en el mes de julio, mucho ojo, escorpio. Sagitario, ¿qué tienen los ángeles y las runas para ti este mes de julio? Miren nada más, la runa de pide ayuda vino hacia mí. ¿Qué significa esto, Sagitario? Que esa desconexión que viviste el mes pasado con toda tu energía y tus emociones, este mes te están diciendo pide ayuda. Pide ayuda que tú requieras de un terapeuta, de tu familia, en tu trabajo. Pide y se te dará, toca y se te abrirá. Se estuvieron repitiendo muchas cosas el semestre pasado, cosas en cuestión del trabajo, en cuestión de parejas, en cuestión de enojos. Estuviste repitiendo muchas, muchas situaciones, Sagitario. Y eso es porque la propia energía te está diciendo, tienes que aprender a poner límites. No sabes poner límites y esto te está sobrepasando. Te dice en los ángeles, en un 2 de emociones, que hay una relación que vuelve de tu pasado. Tienes que decidir si pasado o pisado, o regresas en esta situación. Tienes que decidir si esa energía que regresa está al mismo nivel de lo que tú estás ya. Porque tú ya trabajaste, tú ya hiciste, tú ya generaste. Si esa energía está a tu mismo nivel, adelante, puedes seguir. En cuestión financiera, visualiza la abundancia en todas las formas. Porque para ustedes, este mes de julio viene llenito de abundancia. Capricornio. ¿Qué tienen los ángeles y las runas para este mes de julio? Uy, uy, se me quedó aquí pegada la runa de la independencia, de generar, de sentirte libre, de ya no quiero más, ya estoy cansado. Y mucha lucha con tus huellas de abandono. Fíjate bien, Capricornio. Los ángeles están diciendo, ojo con la huella de abandono que tienes desde tiempo atrás, desde vidas pasadas, desde niñez. Una niñez muy solitaria y de mucha reflexión se viene a desbordar en este mes de julio. Si tú, Capricornio, empiezas a analizar y a reflexionar qué es lo que te ha llevado a alejarte de las personas, te vas a dar cuenta que siempre regresas a ti. En amor propio, en el amor, en el dinero, te dicen que tú, si te concentras en tu propia energía y en saber qué es lo que ese niño quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere, se te puede llegar a dar. Hay situaciones que están en tus manos y situaciones que ya no. Y tienes que aprender a dejárselo al universo, a Dios, a la energía, porque ellos la van a llevar mejor que tú. Ellos te van a dar respuestas mejores de las que tú, desde el enojo, estás pidiendo. Hay una protección muy grande que te están dando para este mes de julio en cuestión de que se te den las cosas. Se abren caminos para Capricornio, así que pendientes de todas las ofertas que llegan este mes de julio. Acuario, ¿qué tienen los ángeles y las lunas para ti para este mes de julio? Disfrute y goce, mi querido Acuario. Usted que esté en el agua y que le encanta todo lo que tenga que ver con fluir, orgánízate para alcanzar el éxito. Si usted se organiza, Acuario, va a llegar a una cosa espectacular porque es un mes de mucha reflexión para los Acuario. No permitan que la palabra organizarte te intimide. Cuando yo te digo organizarte, es una forma de que tú garantices la claridad de tus propósitos. Escúchame bien, organiza tus pensamientos, organiza tus informes, organiza el espacio donde vives, donde trabajas, organiza tus finanzas. Si tú lo que quieres es disfrutar más, porque trabajas demasiado, Acuario, trabajas demasiado y de repente te me cansas y dices ya después de todo lo que hiciste ya no quieres hacer nada. No, 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 no. Vamos a poner un equilibrio en todo esto y vamos a hacer que disfrutes de todo eso, pero sobre todo con más tolerancia. Es un mes que te va a trabajar mucho la tolerancia y te va a sacar de tu zona de confort. Esa zona de confort que de repente mi Acuario se mete. ¿Para qué te van a sacar? Para que encuentre usted el equilibrio, empieces a disfrutar porque viene un viaje para ti. Escúchenme bien, Acuario. Los Acuarios van a viajar en el mes de julio o en el mes de agosto. Tienes un viaje corto que te va a dar mucha satisfacción. Pisis. ¿Qué tienen los ángeles y las runas para este mes de julio? Venga, pisis, plenitud para usted, plenitud para los pisis. A ver, el mes pasado a mí me salieron pisis embarazadas, ¿ok? Mucha energía de embarazo y nuevamente me vuelve a salir. Si tú, si te hace sentido esto, si estás generando o estás pidiendo los ángeles, sigue saliendo embarazo. Si no estás pidiendo esto, viene mucha fertilidad para ti en planes, en planes de negociación. Hay cosas que tú te vas a resistir porque te están diciendo los ángeles. Hay planes que querías y que no se van a dar porque no era para ti. Y te van a dar esta alegría porque se van a caer caretas. Escúchame bien, Pisis. Se le van a caer las caretas a gente que tú confiabas y que la verdad lo único que hicieron fueron traicionarte. Basta de quejas, te dicen los ángeles. Las quejas son afirmaciones de victicismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual. Retoma tu poder. Vamos a quitarnos, ya que estás viendo cuál es la realidad, Pisis, vamos a tomar al toro por los cuernos y aunque duela, sigue avanzando. Aunque esa persona que tú pensabas que estaba a tu lado y de tu lado resulta que no fue, no pasa nada. Tú tienes toda la fuerza, toda la fuerza, mi Pisis, que te da el universo y el mar para que puedas seguir adelante. Yo soy Estefania Girón y esto fue Reconectando con Ciencias. Este mes de julio los horóscopos vienen poderosos. ¿Quieres más poder? ¿Quieres más energía? Sígueme a través de mis redes sociales como Estefania Girón 777, en donde vas a poder encontrar toda buena vibra, buen poder y sobre todo toda la energía positiva que requieres para seguir. Reconectando con Ciencias.